Yo no creo. O podemos hacer la intro después, ¿no? Bueno, hola, muy buenas, bienvenidos a un vídeo del canal Venga Tú. Estamos aquí con Scrups, Serprafons y Anonymous. Hola, ¿qué haces? Vamos a darle, ¿no? Buena intro, ¿eh? Sí, sí, de puta madre. ¿Qué es eso, amor? ¡Qué mierda, huestos! ¡Ese es David! ¡Te ha pillado! Hombre, carabinaste siendo un sin las mediciones. ¿Compares el coche? ¿Con el L1? Igual es lo mismo que el equipo. No, pero lo suyo es dispararse los cometes que hay por ahí. Vale, vale. Vale, vale, vale. A lo, jocard. Porque salen como los últimos, no me he metido algo, ¿eh? ¡Oh, menudo arranque! Sobre todo, más vale, seguir recto, seguir para delante, seguir primero, ¿eh? ¡Yuhuu! Sí, mano por el lado. Tranquil, tranquilo, ¿y tú ves de salir? Le he puesto una vuelta solo, ¿eh? ¡Uuuy! ¡Oh, oh, qué guapa, eh! Ha hecho un 360 así esto, de verdad. ¿Cómo se gasta esto? ¿Cómo se gasta las vueltas, venga? ¡Vale, vale! ¡Hola! ¿Quién ha saltado del coche? ¡Hola! ¿Quién ha saltado del coche, Coloco? Se ha acabado todo en el mismo lado. ¡Espérate! Voy a hacerme más hielo. Bueno, espera, un momento. Espera que acabe la carrera. ¡Ah, no, no! ¡Escrew, salta del coche, loco! ¡No, pero me pongo así! ¡Escrew! 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 ¿Qué es el cabrón que te pide? ¡No! Es la vigna. ¡Pero no, sí, el Mario es que es el siguiente manito! No, no, no se ve el Mario. El Mario no se ve a puntos y punto. Se ha llegado a la meta. No, que el Mario va más atrás, tío El Mario va abajo Entonces es quien va primero, ¿el David? No, el primero voy yo El primero voy yo O sea, como es tu partida Toda la embuclada Mira, ahora pasa lo mismo, el David Mira, mira Ahora se cubrí, ¿eh? Ya, ya, ya ¿Qué? ¡Oye, oye! ¡No me jodan! ¡No! ¡No, Mario! ¡Qué creyente, Mario! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Sí, mira, dispara, dispara, dispara ¡Para, dispara, dispara! O le he mandado premios, ¿eh? ¿Y todo? ¿Qué premios le han dado? En el... En el no sé qué Está guapo ¿Qué haces, Mario? ¿Qué quieres que te veamos todos? ¡Corre, corre, que no llegas, eh! ¡Corre, corre, que no llegas! ¡Un segundo, tío! ¿Dónde vas? ¡Que no fumas! ¡Una! Bueno, déjala por ahí Estaba ya solo abajo Pegando los pasajos, tío No, no, dos mil pavos Pero, bueno Mira, subió de nivel y todo Mi plan era de lanzar, ¿eh? Al final se ve en la pasta Mi plan era de lanzar ¡Una, vaya pintina! ¡Una, sube! Y con la greñinha Si me haya puesto rollo militar, Zico, ahí Lo dejo con la greña, más que nada